Es un video de un robo piraña a un automovilista en Glew, es realmente muy impresionante, él está en su auto y cuando se dio cuenta que se le venían encima, quiso poner marcha atrás, no va que se le para, tiene algún problema, ahí está, se avivan y dos, cuatro, seis, ocho sinvergüenzas, ocho violentos delincuentes, le quieren romper el parabrisa. Y como si fueran, cuando hay una presa que se ensañan con esa presa, ahí está, logró arrancar y logra salvar su vida. Tremendo. Ahí se van, estaban buscando cascotes e irán a buscar a otra víctima. Atención que estamos por hablar con Juan Manuel con la víctima, ahí le tira un cascotazo, no va que se le para el auto. Se le para el auto, se le van encima, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, ocho. Ocho violentos, ocho criminales en potencia, porque si le rompen el vidrio y le pegan uno de los cascotazos, todos cubiertos, ¿no? Porque saben que hay cámaras de seguridad. Cámara de seguridad, mirá. Menos mal que le arrancó el Renault, menos mal. Termino de cerrar el portón, cuando me estoy por subir a mi auto, veo que vienen caminando por la vereda y por la calle aproximadamente 5 o 6 personas, las que se me vienen al humo y empiezan a gritar. Entonces yo atino a subirme al auto, cerrar la puerta y salir marcha atrás, que era lo más rápido que podía hacer. Cuando me alejo unos 50 metros de las personas, lo que yo atino a hacer es salir de vuelta para adelante para irme, porque para atrás no podía haber nada. Y cuando trato de cambiar la marcha, se me para el auto, se me detiene. Claro, acá más o menos es donde te queda vos parado el auto. En ese momento que se me queda el auto, me empiezan desde allá a tirar piedrazo, piedrazo, al parabrisa, a mi ventanilla, y ahí se me vienen todos al humo. Yo tenía la ventanilla un poco baja, por la cual empiezan a tratar de palanquear el vidrio, a escupirme, a insultarme, a pegarme, y uno mete un arma. Mete un arma y me la apunta a la cabeza y decía, lo mato. Lo mato y bueno, el arma yo la veo, cuando me ceguece el arma, porque me la tenía apuntando, entonces se la agarro, agarro el caño del arma y lo pongo para adelante, cosa de que no me dispare, si llegaba a hacerme algo no me lastimara. Y con la otra mano tratando de arrancar el auto, tratando de arrancar el auto y que no me abran las puertas, y hasta que arrancó y me fui, me fui con el arma ahí hasta que lo pude soltar y logré escaparme. Después de haberme querido asaltar a mí, vienen y recogen un arma acá. Como que ya había estado preparado, ya habían pasado y ya lo habían dejado. ¿Y todo que ha grabado por las cámaras del barrio? Por las cámaras del barrio, de vigilancia del barrio, no de municipalidad, porque esta es zona liberada, acá no hay nada. Cuando lo vi fue chocante, yo sabía que mi hermano estaba bien, que no le había pasado nada, pero el video es increíble, cómo no lo pudieron, cómo no le hicieron nada. Eran siete personas contra él y él estaba solo a esa hora. Mis papás duermen en la habitación, acá, atrás de este paredón, está la habitación de mis padres. Y ahí arriba es la nuestra. La desgracia estaba pasando al lado de nosotros. No se puede vivir así, él no puede vivir más en esa casa. Tuvo más de cuatro o cinco robos. Y no solo eso, sino que ayer al mediodía intentaron entrarle. Tres personas estaban en el fondo de su casa. Y no solo eso, sino que ayerningen youth y ahí hasta el deepiciaga. ¡Daligo, todo encima de ti! Ayerيتadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadads. Gracias por ver el video.